Acá la pelota viene por la derecha, la va cruzando Rodríguez, la va tirando para el costado izquierdo, viene para Oliveira, baja el vacío, retrocede ahora, ataca Liverpool, 0 a 0, marcador del Simaco, una más para atender. Estamos en 5 minutos del primer tiempo, acá va para Rodríguez, la adelanta, casi la pierde, pero la juega igual para Medina, la hacen de Cortina, como Cortina, Cortiluz. Va jugando para Mateo Antony, Antony la cruza hacia la derecha, viene para Martirena, al área va Ventancur, ataca Liverpool, viene para Ventancur, de espaldas al arco, la media luna va girando, va tocando para Torvin, se viene Liverpool por el primero, atención, pelota para Oliveira, metió centro, está... Gol, 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 gol de Liverpool, se apareció Ventancur, Ventancur de cabeza, fue a buscar la pelota, él arrancó la jugada de espaldas en la media luna, aguantó, pivoteó, descargó sus tubos esféricos, la pelota fue hacia la izquierda, Torvin abrió para la trepada de Germácio Oliveira, Oliveira se fue al final de la cancha, metió en centro el segundo palo, casi sin saltar, prácticamente parado, le dio con el parietal derecho, venció al arjero Gentil y a la pelota se metió entre el medio del arco, y el vertical izquierdo arriba para poner el primero, a los 6 minutos de la primera parte, abre la cuenta Liverpool, corta el marcador, el equipo de la cuchilla del palermo, ahora Liverpool le gana Racing por 1 a 0. A mí es de los 9 que me gusta en este medio, tipo luchador, incansable, va a todas, no es ningún tronco, es inteligente, acá salió del área, corrió la marca, recibió, de espaldas al arco, tocó de inmediato a la izquierda, Oliveira que está muy activo, que está haciendo buen partido este chico, mete un centro notable, la pelota a la cabeza exacta de Ventancur, que la fue a buscar de vuelta, fue todo de Ventancur, hasta la definición, es de los delanteros que a mí me gusta, dame un Ventancur siempre, ahora en Liverpool están saboreando sus goles, aquí un golazo de cabeza, el partido te dije cuando comenzó, tenía ritmo, tenía buenas cosas en la cancha, los dos están en condiciones de hacer un muy lindo partido, lo están haciendo, Liverpool era más que Racing, justifica esta victoria parcial, un golazo de Ventancur que la hizo toda. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Se crució la cancha para levantar Benítez, ahora no, va Sosa, llegó, centro de zurda, primer palo, despejaron la busca Benítez, engancha Sosa, pasa para afuera, ahí lo vio Benítez, tocó para Sosa, metió centro, que centro está... Gol, 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 de Racing, de Racing, para mí fue Méndez, me dio la sensación que fue a buscar el golpe de cabeza, vino el centro, la pelota hacia el área, se elevó, quedó suspendido en el aire, quedó limitando para mí el número 19, Javier Méndez, en un centro bárbaro que metió el argentino, la pelota desde la izquierda, la tiró Diego Sosa de Zarate, y al área en la zona caliente Méndez y de cabeza, para vencer a Brito, impresionante cabeza, ese imponente disparo de cabeza, empata Racing ahora, 37 minutos, apareció Javier Méndez, Racing 1, Liverpool 1. Y qué lindo gol también, Bruno, no nos podemos quejar, en los últimos 20 metros, jugada elaborada, toques en el área, la pasa a la izquierda, y como en el gol inicial de Liverpool, que estaba ganando un a cero, también vino por la izquierda. Jugada por la izquierda, Sosa, otro que no desentona, el argentino que tiene partidos en general, de aceptarle para arriba. Mete un centro bien metido, bien elevado, para que llegara por detrás el 19, Javier Méndez, uno de los jugadores que más ha batallado, que más ha luchado y que más ha jugado. Llega el empate, hace rato que Racing hacía los méritos para ellos. Liverpool había hecho variantes, buscando un mejor potencial ofensivo, nos encuentra con Luciano Rodríguez, pero Racing se desinteresó, siguió haciendo lo suyo. Llega el empate, hemos visto un gran primer tiempo para nuestro fútbol. Hemos visto un segundo tiempo más que aceptable. En el redondo hemos visto un lindo partido. Un buen partido, diga yo, con un 7 de promedio, porque así lo merece este espectáculo y la entrega de los jugadores. Habitat, hacemos la vida más fácil.